Cuando se viene a Posadas, cae bien Gastón, tenés un feeling diferente con Posadas, ¿cómo te va? Buenas tardes y felicitaciones de nuevo. Sí, como que gracias, muchas gracias. Me asocian en Posadas, me asocian en La Pampa, y no sé, en ningún otro lado. Pero bueno, contento, muy contento, sí. Estar en los primeros lugares, en una clasificación, en este caso segundo, en una nueva clasificación de TC, me enorgullece, por supuesto. Hicimos todo lo posible para poder volver a intentar por una pole. Venimos de una pole en Rafaela, y la verdad es que tenemos un auto muy rápido. Ojalá pueda... nada, me caí en Termas, me caí en Rafaela, ojalá no me caiga acá en Posadas, mañana domingo, con buenas chances de poder hacer, de poder buscar cosas importantes. ¿Sensaciones más que positivas el hecho de que haya sido una muy buena vuelta en cada entrenamiento, repetís en clasificación? Sí, porque obviamente tengo un muy buen auto, tengo un muy buen auto. Trabajamos en los dos entrenamientos para cómo se iba a comportar la goma nueva en la clasificación. Y de hecho, teniendo más temperatura de asfalto, que eso complica, por supuesto, la atracción, complica el grip. Pero por otro lado, contrarresta la goma nueva, que la goma nueva obviamente tiene ese plus, por lo menos dos vueltas. Y trabajamos bien para que con la temperatura, con la diferencia que hubo a la mañana, a las cuatro y cuarto de la tarde, compensa, y de hecho fue un tiempo bastante más rápido. Pareciera indicar que el auto que a Urcera, mañana se le puede pelear, porque Urcera había marcado una muy buena diferencia, después aparece Mazzacana ahí cerquita. Y bueno, pasó más o menos lo mismo en el primer entrenamiento, que yo quedé primero y Manu quedó segundo. Nosotros quedamos bastante cerca con los tiempos y después medio como que nos descolgamos con nosotros. Pero bueno, acá no pasó lo mismo, pero bueno, se invirtió. Estamos para correr bien. ¿Qué es lo que más te gusta para ellos, mejor? ¿El rendimiento? Creo que me gustó un conjunto de cosas. Yo creo que pretendo, tengo un buen auto en varios sectores. Nada, pretendo sumar fuerte, porque obviamente esto es un equipo, no es solamente para Gastón Mazzacana, todo lo bueno que me pasa lo comparto con mi equipo. La gente que trabaja en mi auto es indispensable para que yo pueda hacer buenos resultados, pero a su vez ellos lo hacen también para tener esos propios resultados. Si yo manejo el auto y lo llevo a un lugar, a un resultado que como corresponde, es beneficioso para ellos, ojalá podamos tener un gran domingo. Felicitaciones, hasta mañana. Gracias. El testimonio de Gastón Mazzacana.